Debemos distribuir nuestro tiempo entre nuestro trabajo y la actividad deportiva Soy Freddy Aldana, llevo 41 años haciendo atletismo Esta es parte de mis medallas Y quiero agradecer a mi familia, a la empresa, a mis compañeros que me apoyan A mi equipo de Transportibon Runners A John, a Wilmar, a Fernay Y el mensaje es ese, hagamos deporte, mejorará tu salud